Los primeros presupuestos participativos de Zaragoza entran en una nueva fase. Las votaciones finales. En cada distrito ya se han seleccionado distintos proyectos a través de un proceso de democracia directa, voluntaria y universal. Ahora llega el momento de elegir cuáles son las propuestas favoritas de la ciudadanía, las cuales serán finalmente ejecutadas. Si tienes más de 14 años y estás empadronado, vota a través de la web municipal o, de manera presencial, en tu junta de distrito. Del 5 al 19 de abril tienes la oportunidad de colaborar en la mejora de tu entorno. Participación y transparencia. Bienvenidos y bienvenidas al diseño de la ciudad.